Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Mass Effect 2 Y lo habíamos dejado justamente aquí, tras el juicio de Tali, en su misión de lealtad Y ahora lo que vamos a hacer es hablar con los almirantes o capitanes para ver su posición de cara al juicio de Tali Vamos a hablar primero con Vitor Nara, a ver qué nos dice Ah, espera, es Vitor Es Vitor El pobre, después de lo que ha pasado ¿Has ayudado? Estoy segura que lo ha pasado, Vitor, gracias ¿Recuerdas algo más sobre los colectores? ¿Algo de todo? Nada nuevo, estoy desculpado, cada vez que vuelvo a ese lugar en mi mente, yo... Vitor, vuelve, está bien Quiero ayudar, pero no puedo No veo nada, y lo que recuerdo... No te preocupes, Vitor Vamos a encontrar las cosas que hicieron esto, y vamos a matarlos Bien, gracias Pobre Vitor, tío Pobre Vitor, tío Pobre Vitor, tío Lo sé, no lo hice Pero gracias, comandante Es solo por tu ayuda que he llegado tan lejos Bien Vamos a hablar con la almirante Shen No me acordaba que era Vitor Soy Zora Pobre Vitor ¿Como tú acertes que hablando conmigo es la apropiedad? Me estoy buscando información sobre Alarai No me intento abrimarte a ti en medio de la plaza, Admirale Un placer de conocerte, Comandante Shepard Cienotros le damos un pecado de gratitud por tus actividades contra el Geth Tali estaba conmigo Saren y el Geth se destruiría todos sin la ayuda Suas máquinas políticas son transparentes, comandante. Ellos también no necesarios. Si tú y tu padre estuvieramos experimentando en temas activos de Geth, entonces tú eres simplemente idiotas. No hay razón para gastar recursos en un tratamiento. Si no, entonces fue un accidente trágico en el camino de una causa más alta. Una vez, no hay tratamiento necesito para determinar eso. ¿Puedes decirme algo sobre el Alarai? Es un poco, no. Decidimos varios información señales antes que Geth jamaban el sistema. Given las necesidades de inteligencia de la barra, expecto alrededor de 10 y 50 unidades. Entonces, esto no tiene nada que ver conmigo. Solo sentí partes y piezas, y ciertamente no me lo han hecho esos tantos. Es parece que tu ideas sobre sintetics están en la minoría. Lo menos, en lo menos en el board de Admiralty. Han Geralt se encuentra un enemigo que debe ser destruida. Xalcoris would run away and hide on some new colony world. Shaloran is still undecided. I had thought Rael to be firmly in Han's camp, but if his experiments were on active Geth, perhaps we have ideas in common. If we don't find Rael alive on the Alorai, what do you think will happen? The power balance will be disrupted. Han loses a vote for his foolish and self-destructive war. That would favor peace, then, as Shaloran is too careful to risk her own neck. But, if the Admiral replacing Rael agrees with me, things could become very exciting. You support experiments on living creatures? Rael should have felt no more guilt experimenting on Geth than I did while performing surgery on a childhood toy. The fact that you performed surgery on your childhood toys explained a great deal, Admiral. The ship travels faster than I can. With the right programming, it can choose locations, even defend itself when attacked. But it is just a machine. It was built for the sole purpose of serving its master, and it can be dismantled whenever its master desires. If you're not interested in this trial, why not recuse yourself? And let that aging warship Han'Gerrill and the cowardly Zal'Khoris be the ones to chart this course? I think not. The broader purpose underlying the trial is too important. Tali Zora is only peripherally related. No offense intended. And what is the true purpose of this trial, Admiral? To determine whether Quarians should fear their past mistakes or reclaim their glory using our natural affinity for artificial intelligence. So the only reason you care about this is because Rael might have learned something valuable from the Geth? Indeed. If he has, then even in this accident we may find something worthwhile. You want to create new AI's? No, Tali Zora. I wish to return the Geth to the control of their rightful masters, the Quarian race. You're insane. Totalmente. Thank you for the information. It was a pleasure to meet you, Commander. Carl Rieger. Carl Rieger. Shepard, Tali Zora. Good to see you both. Wish you were under better circumstances. What did they get from our readings? Damnest things. Just like they said. No way the sun on Haystrum should have been acting that way. So that dark energy theory is right. That's troubling. Can't really comment on that, ma'am. I just shoot things. What are you doing aboard the Ria? It sounds like you gave your report to the Admiralty already. Well, uh... I stayed to argue the charges against Tali Zora. I've served with her and she deserves better than what she's getting. Thanks, Carl. Just stating facts, ma'am. Have you had any luck talking to the Admiralty board? Admiral Ron asked my opinion about the Geths since I'd fought on Haystrum. She and Admiral Garrel are hoping you'll kill a bunch of Geths to get the crowd on your side, then find evidence to clear your name. They were hesitant, but, well, you didn't have many other options, ma'am. I recommended getting you on to the Alarai. I hope you can handle it. You did the right thing. Thank you. You said that your mission had something to do with dark energy is getting old. Only it's not. Dark energy. It's reducing the mass of the stars interior. Breakingには... She is organizing... Do you think the Geth are responsible for what's happening to Haystrum's sun? Kyla, I hope not. They can scope up a star, the chances in war are even worse than I thought. I don't think esto es el Geth. Es que tomaría mucho tiempo y recursos para afectar a una estrella como esta. Es demasiado ineficientemente de ser un arma y incluso el Geth no destruir un sistema útil de estrella. Además, no apareció hasta que nos hicimos. Espero que te diga, hombre. Los sintonizados son tan malos como es. ¿Qué significa esa energía de la energía oscura? ¿Es algo que deberíamos preocupar? Perdón, Shepard, no sé lo que significa. Solo que tiene que preocupar a los científicos. Espero que sea isolado. Es un fenómeno raro. Si la energía oscura puede destabilizar el material solar. Probablemente no es algo que preocupa ahora. Pero recursos en esta galaxia son tan pobres sin las estrellas de repente se muertes. Algunos días creo que flying around en la flota sin un planeta de nuestro propio es la idea correcta. ¿Cómo te has visto, Rieger? Te hacía un tipo de golpe en Heistrom. El daño físico no era malo. Estaba en un mes con la infección, pero me parece que me quedé fácil. No tengo que enfrentar a esos admiradores. Con tus sistemas de imunidad, no pueden ser fáciles para los Quarriens luchan en la guerra. Se pierde más gente a la infección que la infección. No podemos conseguir un ataque front line, eso es seguro. Tenemos que luchan inteligente. Idealmente desde la orilla. Tenemos un montón de antibióticos. No es como si todos se muertes de un golpe. No, Shepard es correcto. Nosotros solo vimos los estrellos de la estrellita. No tenemos todo el equipamiento en un ataque front line. Luchan en un ataque front line. Los almacenes se estrenan. Las cosas se estrenan malas. Muy rápido. Exactamente. Nosotros debemos ir. Buena suerte en los Alaraí. Shepard se escuchó bien con los admiradores. Talizora y Hapara están en control. Esto es en sus manos. Pues hemos hablado con estos. Por aquí no hay nadie. Parece que podemos hablar con Shalaran. Con la tía. Me levantaste, Shala. ¿Te has dicho al Capitán Donnan no decir nada? No escucho que mi padre pueda estar muerto hasta que estoy en la tía. ¿Por qué? Los admiradores necesitan escuchar el shock en tu voz, Tali. O sea, no podrían dejar que te intenten retarar el Alaraí. Esa es la mejor oportunidad de recuperar evidencia que puede exonerar a ti. Me siento. Nosotros no podemos affordar la sensibilidad, Tali. Sé que estás tratando de ayudarte, Admiral, pero eso fue sobre la línea. No hay nadie para hablar para ella, Shepard. Estoy haciendo todo en mi poder. Eso es lo que su padre querías. No lo digas así. Él todavía estaría vivo en ese barco. Deberías ir al Alaraí pronto. ¿Hay algo más que te puedo decir? ¿Qué puedes decir sobre el Alaraí? No hay nada. No estoy miedo. Real Zoro solo dijo que estaba investigando nuevas tecnologías de defensa. Me dijo que solo necesitaba cualquier parte de Geth o que encontré. Me asumí que estaba testando armas en Geth componentes. Toda una masacre. No, no. ¿Cómo has conocido a Tali? Desde antes Real era un admiral. 25 o 30 años yo estaba allí cuando Tali fue nacida. Su madre y yo hemos sacado nuestros vestidos para que podamos estar en la misma abierta. Estaba enferma durante una semana. Pero fue worth it. Yo fui quien tomó a Tali de su madre y la la bubola. Ella lloró tan duro. Es la mayoría de edad. vamos a sacrificada por ellos básicamente para darles un buen hogar. desesperados. Están la presencia de hace un problema de admiralty está tratando de determinar si enfocarse en desarrollo colonial o intentar retar la guerra. ¿Estás pensando en la guerra con la Gath? No, Tali pero otros son. Sé que la migrania es remunerable pero incluso tú no tomar la Gath. no son muy jodidos muy bien parece que hay discusiones internas incluso bien y tenemos aquí al almirante Garrel a ver que nos dice él estamos hablando con todo el mundo siempre que funcione creen en su inocencia Alaray Dios, esto es menos mal ¿O es personal? El hombre es un apolojista maldito Crea que estemos malos para intentar destruirlos años atrás Quiere buscar posibilidades nuevas colonias en vez de volver al mundo de casa Alguna investigación sobre el geth le hace nervioso No tienes mucha oportunidad con él, estoy seguro No quiere enfrentarse a ellos sino buscar otra solución ¿Tienes que el padre de Talia vuelve un largo camino? Nos servimos juntos en el Jasker Durante una guerra de la batalla Nosotros éramos niños Servimos de pre-pilgrimage como entrenadores La crew de 10 y 6 fueron muertos Las barreras kinéticas fueron bajas Rael y yo estuvimos en la calle y los batallos se retiraron de un trampa ¿Dios? ¿Sobrevivirá eso? Nuestro barco estaba bajo orden para mantener posiciones pero Rael me miró y me dijo Estamos bajo edad No podemos encargarlos No podemos encargarlos por la formación Él tomó el helme Yo tomé armas y nos llevamos a la batalla La crew nos llamó héroes El Brass nos llamó idiomas Ellos agarraron medallas en nuestras casas y nos llevaron a la piscina un poco antes de lo usual Es una rueda para ti Dios mío Aquí No podemos encargarlos No podemos encargarlos No podemos esperar Espero que la gente encuentre algún lugar para vivir, Admiral Pero parece que estás jugando con fuego Estamos muy confortables ahora, Shepard Tenemos la flota más grande en la galaxia y nos caminamos haciendo nada Podemos necesitar esa flota para ayudar a luchar a los reapers, Admiral También Necesitamos un mundo para salvarnos a nuestros nocombatantes mientras lo hacemos Gracias por la información Bien, y el último que nos queda Por fin ya para terminar de hablar Por cierto, ¿cuánto llevamos hablando? Dios Llevamos diecisien minutos hablando No, no Sí, Admiral Sé lo que peligroso que sería Solo traje piezas El barco capturado con su crew capturado por seres vivos en dolor cuesta tu argumento ¿Tienes un barco llamado Quibquib? Oh, aquí vamos Nuestro pueblo durante duros duros comprobaron los vehículos de otras culturas y han, en ocasión tenido dificultad alterando la información de registro Los ciudadanos de estos llamados han borrado el estigma de estos llamados con gracia y honor Y ya está Si te preocupes tal vez deberías encontrar otro barco Ocasionalmente he entretenido la idea de solicitar un transferro algo con un buen nombre respetable como Deferens o Ictomy pero estoy orgullo del Quibquib y no voy a huir porque de los insultos Es un nombre ridículo ¿Qué exactamente es tu problema con mi membro, Admiral? Yo respeto a Tali inmensamente sus acciones contra Serena son para ser heredas pero como su padre ella quiere nada más la destrucción de las guerras las personas que creamos las personas que equivocamos las guerras nos llevaron de nuestro mundo por supuesto lo hicieron tratamos de matar si cuando se revelaron supongo eso no te odio Tali solo creo que los planos de tu padre para la guerra eran mal bueno al parecer parecía que no era mal tío al final pero bueno por fin por fin vámonos ya ya sabemos lo que opinan los almirantes hay una lucha interna otros quieren paz otros quieren seguir con las investigaciones y otros abogan por la guerra básica y llanamente es eso y ahora nosotros tenemos que irnos a esa nave a la nave del padre de Tali para limpiar el nombre de Tali precisamente ah vale tenemos que hablar aquí con él vale Tali Zora Vas Niemann oh sorry quiero decir Vas Normandy no ofensas el nombre no fue mi opción por la orden la orden el avión está preparado para ti y el capitán Vas Normandy ¿puedes decirnos algo sobre lo que vamos a encontrar en el Alarai? no lo sé mucho no muchas marinas se vuelve a volver desde el asunto inicial ellos hablaban de las grandes waves de Geth pero más de lo que debería haber no hubiera haber ninguna ah bien quiero decir que están miedo de que Geth se construyan o reparar más de ellos de los materiales en el Alarai vamos a entrar al Alarai por supuesto voy a cerrar el shuttle ahora buena suerte con los Geth Tali Zora Kira Selai bien nos vamos después de 21 minutos nos vamos vale bien recupera la Alarai rescata a la Alarai y destruye a los Geth en fin vámonos vamos a activar aquí eso es vale ya de momento tropas Geth ahí madre de dios dejad de salir la leche vale aquí tenemos 100 créditos madre mía dejad de salir eh venga hombre venga hombre a vuestra casa vale a ver portátil 1500 créditos otros 1800 registro ecuareano parece que quitaron las protecciones de Firewall para cosas científicas básicamente para poder investigar mejor para que el Firewall no les impida investigar vale estación médica dron de reparaciones no 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 etc es no 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 es que y en Pilgrimage vería que fue enviado a casa. Para un encuentro muy valioso, yo señalaba a casa y el padre enviaba un pequeño barco. Haystrum era una zona de guerra. ¿Cómo salvaje los equipos en el medio de todo eso? Estas vestidas tienen más poquets de lo que piensas. Los Quarianos han aprendido cómo salvaje lo que quieran, cuando lo que quieran. Por razón. No somos Vorcha, pero repare lo que la mayoría le darían. Cientos de los equipos en nuestra fleet fueron salvajes de recs, either found dead in space o purchased for next to nothing. ¿Esta salvaje de la ciencia da una clave de lo que sucedió aquí? No, no sé. Shepard, he revisado todo lo que he enviado aquí. He pagado grandes fines porque podría ser demasiado peligroso, prone a reactividad o self-repair. No sé qué posibilidad es peor. No sé qué posibilidad es peor. Eso es todo. Rodelante, ¿Quién está ejecutando este sistema de diagnóstico? No me autorizé a Kiela. ¿Cuántos efectos? Se colaron en el sistema. Todos los Geaths se colaron en el sistema. Dejaron que entraran y se les descontroló. ¿Dónde? De cara, ¿eh? Vale, a ver. Y un portátil. Otro más. Vale, perfecto. ¿Nadie más? Vale, vamos a derivar primero esta caja fuerte. No, no. Vale. Este sí va aquí. Este creo que era este de aquí. Perfecto. Este aquí y este aquí. Vale. Otros para 2.200 créditos. Mucha pasta estamos ganando. Otro registro. Los Geaths entraron y es que no, nada. Cero piedad. Cero piedad. ¿Sabéis? Nosotros tampoco. Yo tampoco voy a tener piedad con ellos. Vamos. Sí, sí. Súbete a la mesa. Venga, coño. Cae. Cae, cojones. Vale, vale, vale. Vamos. Aquí vienen más. Vale. Al menos. Madre mía, sí que hay gordos, ¿no? Vale, ya está. Perfecto. Vamos a recoger este paladio refinado. 2.000. Perfecto. Y encima podemos hacer esto. Vale, 100 créditos. Vale. Nada más. A ver, aquí qué tenemos. Consola de pared. Hmm. Esta consola puede tener algo. La mayoría de los datos están corrupados, pero algunas partes están leftas. Están haciendo experimentos en los sistemas de Geaths. Buscando nuevas formas de superar la resistencia de Geaths para el reprogramamiento. ¿Crees que testar las armas en el Geaths fue correcto? No es testar las armas en el prisionero, Shepard. Solo envío a los padres a las partes. Incluso si los he asemblado, no serían sapientes. Se ve que no. ¿Y algo muy peligroso? ¿Crees que algún de esos datos se aceleran tu nombre? No, no. No, no. Esto es principalmente datos de resultados. Efectos de diferentes técnicas de hacking disruptivo. No entiendo todo eso. Pero puede haber estado activando el Geaths deliberadamente. No lo sé. Nada aquí dice específicamente, pero si lo hicieron, entonces el padre estaba haciendo algo terrible. Y algo muy peligroso. ¿Qué fue todo esto, padre? Te prometiste que me construyera una casa en el mundo del hogar. ¿Esto nos va a llevar a casa? Tal vez es hora de que a tus personas se despegue de reclamar tu mundo de Geaths. No tienes idea de qué es lo que es. Tienes un planeta para volver a. Mi hogar es un cajón de cajón de la extinción. Tienes un lugar aquí, Talia. No lo dejes en un guerra que no necesitas. ¿No necesitas? Shepherds, si no me llevo un helme en mi propia casa, me moriré. Un único beso podría me poner en el hospital. Cada vez que te pones una flora con los dedos, inhalas sufrir sufrir sin el filtro de aire. Tú estás haciendo algo que no puedo. ¡Dame la piscina! Sin él, no me hubiera nunca conocido lo que estaba perdiendo. Lo que perdimos cuando perdimos nuestro mundo del hogar. ¿Tienes los Quarianos considerados colonizando un nuevo mundo? Nosotros tendríamos suficiente dificultad de reaclimar a nuestro propio ambiente nativo. Ajustar por la exposición a una colonia extrema sería aún más difícil. Es la diferencia entre 60 años y 600 años. Para que alguien vivo ahora vea un sol sin una masca, debemos volver a nuestro hogar. Al menos, podemos volver a un barco. ¡Vamos! Pero debéis encontrar otro lugar por cojones. Es que no vais a poder con todos los Guedes. ¿Qué quieres que te diga? Por eso Talie no me gusta mucho en este juego. Se ha vuelto como muy... Mongola. Como muy extremista. Y no me gusta eso. No sé. Saben perfectamente que no pueden contra... Contra todas las unidades Guedes. Que son... Se cuentan por millones y millones. La que se ha liado por unas pocas piezas. Que se reparan y crean más. Imagínate todo el tiempo que lleváis sin salir de vuestro hogar. Pero es normal. Es que no podéis recuperarlo. Venga ya cojones. Madre de Dios. Es que hay un huevo. ¿Qué es ahí, hija? Mira a Talie. Madre mía, Talie. Bueno, cagatón tú, hija. Vale. A ver, portátil. Un mil cuatrocientos. Espera, antes de ir ahí. Otro portátil. Más botiquines. Deja de pasar carros por tíos. Vale. Y otro registro cuariano. Hmm. Puede que no le saliera tan bien. El padre de Talie, ¿verdad? Padre. Yep. No, 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 no. ¡Tú, no, no! ¡Tú, no, no! ¡Tú, no! ¡Tú, no! Si te escuchas, entonces estoy muerto. Las guerras se han activado. No tengo mucho tiempo. El principal hub estará en la caja. Necesitamos destruir para evitar que los procesos de VI de formar nuevos negros. Hazte asegurado que Hangale y Daro Zen ve los datos. Ellos tienen que... Gracias, padre. Gracias. Muy bien. Vamos a ponerle fin, pero antes entreguemos aquí. A ver, vamos a derivar esta caja. Esto aquí. Este para acá. Este es aquí. Y este para el que queda. Perfecto. 2.700 créditos así ricos. Otro botiquín. Otra derivación. Madre de Dios. Vale, a ver. Ninguna... Eh, sí. Espera, esta es aquí. Esta es aquí. Esta es para acá. Y este es aquí. 1.500 más. Madre de Dios. Está todo esto lleno de créditos. Nada más, nada más, nada más. Vale, pues vamos arriba. Vamos a acabar con esto. Uy, maqueta de la flotilla. Otro portátil. Venga, putos. No te preocupes, no te preocupes. Tienes que esto... Pero como caen. Anda, mira, si tenemos a este valiente aquí. Se va a morir ya. Ala. Fuera. Fuera. Del todo. Vale, obtener pruebas. No creo que hayamos pasado ninguno por altos. Es como que algunas de las grabaciones se quedaron intactas. Ellos nos dirán cómo esto sucedió. Lo que el padre hizo. Bola la grabación. ¿Tienes suficiente para traer más online? Sí, el nuevo船 y de tu hija nos permitirán agregar dos más Gaths a la red. Allerían Gaths a la red. No. No. Se lo saltaron todo y le salió mal. No. Parece que lo hizo esto para tú. Venga, esto se comienza en la prueba, ellos... ... No podemos decirles. No los Admirales, no quien. No vamos decir nada aquí. Vamos ver lo que los Admirales les dicen cuando se vuelven. Tranquila que no lo haré Tranquila que no destruiré La reputación de tu padre Vamos De vuelta Voy a mirar cuánto llevamos 37 minutos Imaginaos si llegamos a seguir en el otro vídeo Vale, vuelvo al juicio con las pruebas Y yo que estamos aquí Tranquilo chachos Que estamos aquí Madre mía, se para ahí Quitándose en medio ¿Cómo que no? Tranqui, déjamelo a mí Que no va a pasarle nada a tu padre Tranquila ¿Puedes Capitán Shepard ¿Hay alguna nueva evidencia para acceder a esta sesión? Tali helped me defeat Saren Y la Geth de la Citadel Eso debería ser toda la evidencia que necesitas No me hagas a ver qué relevancia No estás realmente interesada en Tali ¿Vas? Esta sesión no es acerca de ella Es acerca de la Geth Esta sesión no tiene nada a ver con la Geth Exacto, cojones Que bien habla este hombre ¿Están los admiradores preparados para rendir el juicio? Que bien habla este jodido hombre Madre mía, se me han puesto los pelos de punta A ver qué decidís Tali, Zora In light of your history of service We do not find sufficient evidence to convict You are cleared of all charges Perfecto Commander Shepard Please accept these gifts in appreciation for you Taking the time to represent one of our people With all due respect, Admiral I didn't represent one of your people I represented one of mine Exacto So you did, Shepard This hearing is concluded Go in peace, Tali Zorava's Normandy Kill us alive Kill us alive Pues ya está Limpiamos el nombre de Tali Y no hemos manchado el nombre de su padre Hice lo que había que hacer Bien, pulsa círculo Para finalizar la misión Subida de nivel Puntos de pelota aún ganados 1 Resumen de la misión Tali Zora ha sido declarada inocente de todos los cargos Y su confianza en Shepard garantiza su lealtad a la misión Las ramificaciones políticas del empeño bélico de los cuarianos Contra los que son preocupantes Es probable que se necesiten fuerzas cuarianas Para enfrentarse a los sacadores La inestabilidad es un riesgo que no se debe correr Poder de Tali desbloqueado Drena la energía de las barreras cinéticas Para alimentar tus escudos Tali tiene un nuevo traje Hemos conseguido potencia de escudos Daño tecnológico 42.000 créditos Y 2.000 de paladio Y volvemos a la Normandía Y en cuanto volvamos Guardamos partida Y lo dejamos para el siguiente capítulo Que será Obviamente El comienzo de uno de A mi modo de ver A mi juicio De los mejores DLCs Que tiene este más efectos Que es el corredor sombrío Es bastante espectacular El DLC Persecuciones Peleas entre espectros Desmantelar una red De información Super oculta Vamos Increíble Así que nada Vamos a ir Guardando partida Y chicos Chicas Me despido por hoy Así que nada Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Dadle like si os ha gustado Dislike si os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos O dadle favoritos Si os ha gustado muchísimo Suscribíos al canal Para seguir las aventuras De Shepard En este juego De Mass Effect 2 Y también en otras series Que estaré subiendo Si os apetece ver Otras series Aventuras de otras series Y si queréis ayudar Al canal a crecer Y queréis que Me vea más gente Y que esto siga Subiendo como la espuma No tenéis más que hacer Que suscribiros al canal Y darle like a los vídeos Si os apetece Y Si Vuestra decisión O vuestro juicio Lo hace Posible No sé ya como Como ser más amable Con vosotros No me salen más Palabras amables No sé como ser Un poquito más elocuente Pero bueno Después de tanta Chorrería Me despido de todos vosotros Y nos vemos En el siguiente capítulo De Mass Effect 2 Hasta otra zagales